Los bombardeos continúan en la región del Donbass y de hecho hoy el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas avanzan en el Donetsk, una de las dos provincias que conforman esta región. Y el epicentro ahora de los combates es Advidka, esta ciudad en la región oriental ucraniana del Donetsk. Hoy habló el portavoz de Defensa, las tropas rusas dijo que lograron expulsar a las unidades ucranianas de las posiciones en torno a dos localidades que se encuentran a pocos kilómetros de esta ciudad. Aseguró además que las fuerzas rusas también continúan sus acciones ofensivas en torno a Marinka, otro de los principales campos de batalla allí en la región. ¡Gracias!